Derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahora voy a poner una a más al s. Derivada del coseno de logaritmo de periodo de x. Por la derivada sería 1 partido raíz de 1 menos logaritmo de periodo de x, todo el cuadrado, por la derivada del logaritmo de periodo de x, que es 1 partido de x. Regla de la cadena. Derivada del coseno de x. La derivada es menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. En una función compuesta, por ejemplo, arco coseno de x cuadrado menos 1, la derivada sería menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado menos 1, todo el cuadrado, por la derivada de x cuadrado que es 2x. Y la derivada del arco tangente es 1 partido 1 más x cuadrado. En una función compuesta, por ejemplo, por el arco tangente del coseno de x, la derivada sería 1 partido 1 más coseno de x, todo el cuadrado, por la derivada del coseno que es el menos n, que para que quede bonita, la derivada de x, el producto y la derivada del x. Gracias. Gracias.